He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas se iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para en enguadar. Y tantas cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar desde el hogar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas se iluminan y hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas se iluminan y hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. ¡Gracias! No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura Y ahora por fin, ya sé que es no poder controlar ni siquiera tus brazos Si sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué Antes o después debería intentarlo someterme a su hechizo olvidando mentir Que en otro nivel no querer recordar ni siquiera el pasado ¿Qué sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué? ¡Vámonos! De esta habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color Mientras todo va igual Mientras todo va igual Panar o perder Sé que nunca me importa Lo que bruja es el riesgo Y no donde ir Y subes otro nivel Y no puedes llegar Ni siquiera tocarlo Y sientes que está completamente agotado Y no entiendes por qué Agotado Y no entiendes por qué ¡Vámonos! Es la habitación al espacio exterior se nublan los ojos todo de un mismo color Mientras todo va igual Mientras todo va igual Mientras todo va igual Y no entiendes por qué ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! Esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. ¡Mimientas vamos! Esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. ¡Mimientas todo va igual! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Quién nos devora que una pesadilla me parte en dos? Tanto odio encontró en la melodía, que ahoga mi voz, todo se olvida al despertar. Una vez más, solo puedo soñar, entre arena y estuma. ¿Cómo puedo olvidar a alguien que un día me quiso ayudar? Si no sé perdonar, el daño que has hecho a mi alrededor, todo se olvida al despertar. Una vez más, solo puedo soñar, entre arena y estuma. ¡Ah! ¡Ah! En la arena y estuma. ¡Ah! Y todo se olvida al despertar una vez más Solo puedo soñar entre arena y todo se olvida al despertar una vez más Yo solo puedo soñar entre arena y espuma No me importa lo que pienses Sin duda no me entero ya Tus costumbres se me pierden en el rearmar con su habilidad Ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Y si supiera al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Y no quisiera utilizar tus intenciones Y quisiera no pensar más de un segundo en ti Me comenta lo que haces Uno a uno me habla el mal de ti Nadie quiere hacerle a las partes No podría continuar así Y ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Sin supiera al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Y no quisiera utilizar tus intenciones Y quisiera no pensar más de un segundo en ti No me obligues a cambiar mi actitud No me obligues a cambiar mi actitud No me obligues a cambiar mi actitud Yo quisiera utilizar tus intenciones Y quisiera no pensar más de un segundo en ti Más de un segundo en ti ¡Más de un segundo en ti! Me empequeñé al mirar, no lo puedo evitar Se me arrascan las tierras, abandonadas En mi pie solo en esperar Ayer vení de color sangre en mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Conseguiré esa sonrisa, si la puedo comprar Será de mis favoritas Acumuladas en mi tesoro inespera Ayer vení de color sangre en mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Ayer vení de color sangre en mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Ayer vení de color sangre en mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Ayer vení de color sangre en mis sueños Y no queda nada sagrado que me divierta ya Ayer vení de color sangre en mis sueños Están abiertas la oscuridad Están abiertas la oscuridad Están abiertas la oscuridad Tuve tu risa Arranca mi máscara de tragedia Que vente el huracán mis telarañas Cárente de todo Disidente de nada Muero por impulso Muero por impulso Se agoniza ante el billete Aprisionado por injustas manos Miro mil puertas Están abiertas la oscuridad Están abiertas la oscuridad Están abiertas la oscuridad La 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 Música Miro mil puertas Están abiertas a la oscuridad Están abiertas a la oscuridad La, 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 la Música 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 Nunca tuve fe en mi filosofía Nunca tuve yo ni gurú ni guía Nunca desprecié una causa perdida Nunca negaré Que son mis favoritas Esta es mi flor del otro No era su sombra Esta es mi flor del otro Mi mundo no se aclarará Tanto agarvar a no conservar Nunca nada Que nunca una llama permanece encendida Nunca aguantes un calor Nunca más Nunca más Nunca más de un día Nunca soporté ser un alma invadida Música Hasta que vi frente a mí Porque yo moriría Esta es mi flor del otro Y no era su sombra Esta es mi flor del otro Mi mundo no se aclarará Tanto agarvar para no conservar Nunca nada Música ¿Querrás tú rectificar Las líneas de mis manos? Música ¿Quieres partir a Lanzar los pozos del café? Música ¿Y qué decir a la bola de cristal? ¿Cuándo echo a robar? ¿Qué más puedo necesitar? Tengo algo que perder No puedo perder Corre el otro Corre el otro Para mi desgustar Para mi no encontrar Fácil es buscar Fácil no encontrar Flor del otro Flor de los dos Fácil es buscar Fácil no encontrar Fácil es buscar Fácil no encontrar Fácil es buscar Gracias por ver el video 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 Y por fin Gracias por ver el video Estoy junto a ti En la prisión Gracias por ver el video Siempre hay una visión No queda otra alternativa Y rápidamente hay que decidir Y no hay oración Capaz de decidir por mí Oh Señor No queda otra opción Y jamás me vuelvo a arrepentir Y jamás me vuelvo a arrepentir Y jamás me vuelvo No queda otra opción Y jamás me vuelvo a arrepentir Y jamás me vuelvo a arrepentir Y jamás me vuelvo a arrepentir Gracias por ver el video. 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 Y ya no Un, estamos enamorados, y pensemos, y... Nuestro, y... 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 lo que... y... sea... y... 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 sea... y... y... no... y... por... y... nos... nos... podemos... y... 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 olvidado... olvidado... mmm... mmm... oh... mmm... oooh... oh... Viene entregado siempre entre alas, maraña contra los dedos, cierra es la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros, en vías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Música Echar el anclavador de un extremo largo ya y del otro tu corazón, mientras tanto tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano también vendrás tú. Duerme un poco más, los bárbaros no aguantan ya, pero saldrás detenciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte a mi sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, he entregado a una luz como un laberinto de enfermín que esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio ya en un instante en tierra otra vez. Música El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño, Música Dibuja la espiral de la derrota y oscurece tantos alabos sobre la memoria que se va. Música 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 Y duerme un poco más, los bárbaros no aguantan ya, luego están las decepciones cuando el tiempo no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. Música 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 Tira de dados en el almacén, miradas atentas empujan la sinceridad. Enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir. Vierte el cuello entre el hielo, deja que se humedezcan los labios, inunda la boca de amar o licor, arde garganta, partida de dados en el almacén. Miradas atentas empujan la sinceridad. Enemiga del ganador, dilata el pasado y el porvenir. Música Lo más pequeño es un misterio y no sabrá lo tan sencillo. Música 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 Tu voz, siempre lejana Oh no, tan lejana No, 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 quiero huir tu voz Siempre quebrada Oh no, no puedo dormir Con esas lágrimas Doteando encima de mí No puedo dormir Con esas lágrimas Doteando encima de mí No puedo dormir Con esas lágrimas Doteando encima de mí No puedo dormir Con esas lágrimas Doteando encima de mí Doteando encima de mí Doteando encima de mí Puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres poder Uy, qué fácil es Abrir tanto la boca para opinar Y si te piensas echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Pierdes la fe Cualquier esperanza es vana Y no sé qué creer Pero olvídame Pero olvídame Que nadie te ha llamado Ya estás otra vez Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar Déjalo ya No seas membrillo y permite pasar Y si no piensas echar atrás Tienes mucho barro de verte caer Déjame Que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respirar Entre dos tierras estás Y no dejas aire que respirar ¡Vamos! 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 Las ruinas de Menfis y la inquietud No pudo entender aquella actitud Por no apretar el gatillo y matar Quise evitar tanta tensión Creí más en la suerte que en los juegos de azar Cualquier precaución es poca para el amor Entre las sábanas de estela, tú y yo Y no sé cómo podré cumplir el castigo 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 La sangre gitana que llevo dentro Se mezcla en cóctel de dulce sabor En la sangre gitana que llevo dentro Me arde fuego De mis manos Directa el corazón Y de madrugada alma de Alelí Sobrevuela Trastornando marea Cada madrugada alma de Alelí Y no lo siento por mí Tarde o temprano Tarde o temprano Me volveré en cadenas Una vez en la vida Debo encontrar dentro de mí Una noche de agosto Mi alma perdida Te arroje al mar Tarde o temprano Tierra prometida que nos pertenece Por obra, por arte y por gracia de Dios Tierra prometida que nos pertenece ¿Qué más nos da? Ser mono cristiano Si hay para los dos En la sangre gitana que llevo dentro Me arde el fuego De mis manos Directa al corazón Al corazón Una vez en la vida Debo encontrarme dentro de mí Una noche de agosto Mi alma perdida Arroje al mar Una vez en la vida Debo encontrarme dentro de mí Una noche de agosto Mi alma perdida Que arroje al mar Mi alma perdida Mi alma perdida Mi alma perdida La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a dolar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección En cualquier otra dirección Con tal de no romar Los caballos de la exaltación La rutina La rutina Hace sombra Las pupilas Que se cierran A los disfrutes Que nos quedan A las condiciones Ahora No�ms ¡Esto no lo haré! Más El valioso tiempo Que abandonas sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectiva Solamente hambrientos Y no hay retorno a la conciencia Tras el desvarío El amor tempestuoso ¡Abalancha! 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 que íbamos a volar sin rumbo perpetuo deseo. La muerte sea un adorno que el hombre ha dejado de vivir. La luna ejerce extraños sin flujos que se contradicen y no hay que decidir. La muerte sea un adorno que el hombre ha dejado de vivir. La muerte sea un adorno que el hombre ha dejado de vivir. La muerte sea un adorno que el hombre ha dejado de vivir. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!